Ojitos negros encantadores Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me puede mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos y voy pensando Verá la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Es un capricho el que vas a hacer Que no te culpen, que no te cuelden Que tú me quieres y yo también Aquí te dejo estas dos canciones Pa' que las cante yo ya me voy Pa' que las cante con tu boquita Que es un recuerdo que yo te doy Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me puede mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti No te cuelden 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 Gracias por ver el video.